Bienvenidos a este enfrentamiento. El día de hoy estaremos viendo las características, similitudes y diferencias entre el Ometrix FX de Ben 10 Serie Original y el Ometrix básico de Ben 10 Reboot. Para empezar podemos decir que estos dos Ometrix están inspirados en el primer diseño del Ometrix, tanto de la serie original como de Ben 10 Reboot. La característica que más los representa es la de ser un Ometrix sencillo, con pocas funciones, pero bastante fiel a lo que es en la serie. Miremos un poco primero al Ometrix FX. Este posee tres modos, apagado, encendido y modo de prueba. También tiene un botón que se utiliza para encenderlo y para levantar la tapa del Ometrix. Cuando se enciende, el Ometrix hace este sonido característico de la serie original. Al girar el anillo del Ometrix también podemos escuchar un sonido. Además de que con cada giro, la luz verde que tiene este Ometrix por dentro titilará. Podemos ver adentro del símbolo las pequeñas siluetas de los primeros diez alienígenas de Ben. Al presionar el Ometrix, éste hará los sonidos de transformación correspondientes, y mientras estemos transformados, la luz interior irá alumbrando en distintos lugares. Si pasamos un minuto transformado, el Ometrix hace el sonido tan reconocido de la serie que suena cuando a Ben se le agota el tiempo de transformación, además de que parpadeará la luz roja. Un punto a favor del Ometrix FX contra otros Ometrix es su delgadez y la comodidad que éste tiene al colocarse en la muñeca. Que por cierto, éste posee hasta cuatro agujeros y tres ganchos para ajustarlo. Otro detalle que tiene el Ometrix FX es que se puede ver el interior de la tapa levantada, ya que las líneas verdes del centro del Ometrix no están pintadas, sino transparentes. El Ometrix básico de Ben 10 Reboot posee dos modos, encendido y apagado. Cuando se enciende, hace este sonido. Mientras giramos el anillo del Ometrix vamos pasando por los primeros 10 aliens de la primera temporada del Reboot. Este Ometrix tiene una luz verde en el interior que se mantiene encendida mientras el Ometrix esté funcionando. Esta luz se puede ver en la selección de aliens y en unos huecos que tiene a los lados. Si al encender este Ometrix lo dejamos 30 segundos sin utilizar, el Ometrix se apagará haciendo un sonido respectivo. Cuando elegimos un alien y presionamos el Ometrix se escucha una frase del alien elegido. Y el Ometrix no se quedaría presionado, sino levantado. Cada alien posee entre 4 y 3 frases distintas, lo cual sería un total de casi 40 frases distintas. Este Ometrix de los hechos por Playmates es uno de los más delgados y cómodos para usar en tu muñeca. Tiene 5 agujeros y 3 ganchos para ajustarlo según tus necesidades. Analicemos ahora las diferencias entre estos dos Ometrix tan similares. Por un lado, el centro del Ometrix FX al presionarse se queda enganchado abajo, mientras que el Basic cuando se lo presiona este no se queda abajo, sino que regresa para arriba. Otro detalle acerca del centro del Ometrix es que en el FX no estarían pintadas las líneas verdes, permitiéndonos ver el interior, además de que la luz también se deja ver por esta transparencia. En cambio el Basic tiene las líneas pintadas de verde. Debajo del centro del Ometrix en ambos casos hay un botón verde. En el FX este se usaría para encender el Ometrix y para levantar el centro cuando esté presionado. En el Basic este botón tiene una forma distinta que sería moldeado salido hacia afuera. Y este botón no se puede presionar, además de que tampoco sirve para el funcionamiento del Ometrix. Es solo decorativo. Viendo los de frente podemos ver el anillo y el símbolo del Ometrix. El FX tendría el anillo y el símbolo con el visor de Aliens unidos en una pieza que se puede apreciar bastante bien. El Basic tendría el símbolo del Ometrix junto con el visor de Aliens encerrado adentro del anillo y cubierto por un plástico transparente. Por la parte de los círculos del anillo del Ometrix en el FX estarían moldeados unos hoyos que estarían pintados por adentro de verde. En el Basic la parte verde de estos círculos está moldeada saliendo hacia afuera. Un dato curioso es que ambos Ometrix pueden tener estos círculos simétricamente puestos si tenemos seleccionado a materia gris. Qué coincidencia. Por último también podemos ver que el FX es un poquito más largo de altura que el Basic. Y si los vemos por abajo podemos notar que el Basic es mucho más alto que el FX. Si los vemos de costado volvemos a ver como el Basic es más alto. También podemos ver los switches de encendido. El del FX es bastante pequeño. Miras que el del Basic es mucho más grande y fácil de activar. El audio del FX saldría por estas tres líneas que tienen la parte superior del centro. Y el audio del Basic saldría por esta única línea que tiene al lado de una de las líneas blancas. La correa del FX es gruesa con cuatro agujeros y tres ganchos para ajustar. Mientras que la correa del FX es más delgada con cinco hoyos y tres ganchos para ajustar. Y eso sería todo. Pero antes de irme me gustaría mencionar a otros Ometrix que tienen funciones similares a estos dos. Y que si los tuviera habrían estado en esta comparación sin duda. El Ultimatrix Mini de Ultimate Alien. El Omnitrix Eye de Omniverse. Y por supuesto el Basic Omnitrix de la temporada 3. Siendo lo mismo que el Basic original. Solo que con el diseño de Omnitrix. Y el roster de Aliens de la temporada 3. Espero que este video te pueda servir para conocer más a fondo estos Omnitrixes. O para decidirte por si estabas interesado en conseguir alguno de los dos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!